Hoy os quiero presentar dos casas que estoy seguro que os van a inspirar muchísimo para dar un repaso a vuestra casa a ver si realmente los colores y la ubicación de los muebles es como debe de ser. Y la primera casa es un espacio casi totalmente monocromático con muy poco cambio de color. Es una tendencia que hemos visto hace bastante tiempo. El único lugar donde sí vemos algo de contrastes es la cocina. La cocina abierta. Otra tendencia. Aquí por cierto os dejo un vídeo en el cual os he hablado de tendencias para cocinas. Por favor no os olvidáis de suscribiros al canal y juntos vamos a dar un paseo por la primera casa. Nos relajamos y nos dejamos inspirar por sus espacios tan elegantes y tan confortables. Y esta casa necesita muy poco. El color blanco como hilo conductor es suficiente. Pero entramos en esta casa en silencio y disfrutamos de estos fabulosos espacios. y y y y Y la segunda casa también es un espacio sobrio con poco color, pero a cambio usa mucha madera natural y es un componente muy a favor para este lugar, nos está transmitiendo muchísima serenidad y vemos algún toque del color negro también, pero más a más hay una ligera influencia del diseño industrial, es decir, inspiración, revolución industrial, muy interesante. Entramos en la segunda casa y la disfrutamos igualmente en silencio. No os olvidáis de dejarme un comentario a ver qué os han parecido estas dos casas. Espero que el paseo por estas dos casas os haya inspirado un poquito, a lo mejor para dar un poco más de color a vuestra casa, o a lo mejor un poquito menos. Como habéis podido comprobar, las casas actuales de diseño de lujo ya no vienen recargados con obras de arte o mobiliario clásico. Estamos poniendo un momento en el cual bajamos un poco el ritmo, disfrutamos de espacios muy serenos. Os doy las gracias por acompañarme, suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades y tengo mucha ilusión de volver a verlos en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir redecorando este planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!